Antes de que Lil Nas X se convirtiera en una sensación viral a través de TikTok chistosos en donde usaban su canción Old Town Road, antes de que Lil Nas X tuviera la canción número uno en las listas de las 50 canciones virales de Spotify en los Estados Unidos y la canción número uno en Apple Music con Old Town Road, la cual tiene más de 18 millones de transmisiones en SoundCloud y más de 30 millones de visitas en YouTube, pero se ha visto cientos de millones de veces a través de tweets y tics en todo el internet. Antes de que tuviera más de 480 mil suscriptores de YouTube, más de 330 mil seguidores en Twitter y más de 642 mil seguidores en Instagram, antes de que Justin Bieber publicara Old Town Road en su historia de Instagram, la canción hasta fue tocada durante un juego de los Atlanta Hawks. Old Town Road debutó en el número 19 en las listas de las mejores canciones de Country, pero no todos estaban sintiendo la sensación viral porque Old Town Road se eliminaría de la cartelera de Country. Lil Nas X se ha apoderado de internet con una canción que combina Country, Trap, Hip Hop y todos los géneros que existen entre estos para producir uno de los lanzamientos más singulares del año. Si no reconocen el nombre del artista, seguramente han escuchado la canción porque básicamente se volvió un meme. Pero no todos eran fanáticos de la nueva canción Country porque a medida que ascendía al top 20 de las listas de canciones Country más populares de Billboard, la compañía decidió eliminar la canción diciendo que no había suficientes elementos tradicionales de la música Country. La gente pensó que Billboard estaba en un error y en este video vamos a hablar de esa situación y también de la historia detrás de Lil Nas X y cómo explotó en línea. De hecho, tuvimos la oportunidad de hablar con Lil Nas X y él nos dio detalles interesantes de su vida para que todas las personas que se están preguntando quién es este nuevo rapero Country lo conozcan bien. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de Lil Nas X antes de la fama. Como siempre ya saben que si este video les gustó me lo hacen saber con sus likes, también compártanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Y recuerden quedarse hasta el final del video para responder algunas preguntas, saludar a algunos de ustedes y compartir el contenido de algunos creadores que están suscritos a este canal. Así es que pues ahora sí, empecemos con esta biografía. Lil Nas X nació en Montero, Lamar Hill, el 9 de abril de 1999 en el Hospital Grady en Atlanta, Georgia. Nas viene de una familia muy grande, tiene seis hermanos, cinco de ellos biológicos y cuatro hermanas, dos de ellas biológicas. Él dice que al crecer pelearían todo el tiempo y pues con tantos niños en una casa siento que sería difícil no hacerlo. Cuando tenía alrededor de seis años, sus padres se separaron y Lil Nas se estaba quedando con su madre y su abuela en el complejo de viviendas públicas de Banhead en Atlanta. Y ahí es donde creció. Pero más o menos a los 10 años, su padre ganó la custodia a través de lo que él llama una batalla judicial y Nas se mudó a Austell, Georgia para vivir con su padre. Y cuando tenía alrededor de 14 años, se mudó a Lithia Springs, Georgia, una pequeña comunidad con una población de alrededor de 15 mil personas. Desafortunadamente, Nas perdió contacto con su madre y no sabe qué está haciendo actualmente. Pero fue la influencia de su padre lo que inspiró la carrera musical de Nas. Su padre trabajaba en un almacén, pero también era un cantante de gospel. En la escuela, Nas tenía talento académico. Asistió a la escuela primaria Alfred Plalock, a la secundaria Lindsay y a la preparatoria Pebble Brock, donde dice que se graduó como el mejor de su clase. Nas estaba avanzado en todas sus clases, pero matemáticas era su materia favorita. Asistía a la Universidad de West Georgia, pero se dio de baja hace 8 meses para dedicarse a su carrera musical de tiempo completo. Cuando abandonó la escuela, su padre insistía en que volviera diciéndole que hay un millón de raperos en la industria y que las posibilidades de lograrlo son una en un millón. Antes del rap, Lil Nas trabajó en Taco Bell, Six Flags y Saxbees. Todo en el lapso de un año. En su tiempo libre, a Nas también le encantaba ver caricaturas, pero antes de empezar a rapear, a Nas le encantaba tocar instrumentos. Tocaba la batería y la trompeta. En cuanto a su nombre artístico, dijo esto. Originalmente solo era Lil Nas porque era irónico que el nombre de cada rapero nuevo tenía Lil. Y se quedó atascado con Lil después de que construí una pequeña base de fans. Agregué la X más adelante ya que son la cantidad de años que van a pasar hasta que sienta que seré considerado una leyenda. En términos de su carrera de rap, todo sucedió bastante rápido y Nas lo describió como Honestamente me aburrí el año pasado e hice una canción de rap. A la gente le gustó. Seguí haciéndolas. Pero no comencé a tomarme la música en serio hasta mi quinta canción. Y si bien puede ser humilde acerca de su llegada a la fama, fue un poco más complicado que eso. Checando sus cuentas de YouTube y Soundcloud, publicó cerca de 20 canciones en línea antes de su gran oportunidad. Lo que sigue siendo extremadamente rápido para que alguien haga tal impacto. Pero el niño estaba haciendo el trabajo. Y todo esto no pasó gracias a una gran coincidencia. Nas solía sentarse y estudiar cómo volverse viral y cómo usar internet como una herramienta de marketing. Cito a John Thug como una inspiración para el sonido de country trap. Pero en términos de inspiraciones de rap, nos dijo que honestamente nunca ha tenido un gran impacto de nadie. Más bien, el internet en su conjunto lo inspiró. Su primera canción en línea fue una canción llamada Shame. Su primer mixtape se llamaba Nacerati y mientras las pistas aún están en Soundcloud, se eliminó de los servicios de streaming recientemente. Él dice que no fueron las habilidades musicales de su padre lo que lo inspiraron, sino su disposición a pagar la factura del teléfono de Nas. Al pagar mi factura telefónica me permitió promocionar mi música de una manera más pesada en internet a través de mi cuenta de Twitter. En Twitter también me ayudaron mucho. Pasó las noches promocionando sus canciones en línea y creando estrategias de marketing creativas para intentar ganar algo de tracción. Al principio, nada funcionaba. Le dijo a la revista Time en una entrevista que La falta de sueño le causaba dolores de cabeza diarios, pero estaba tan concentrado en encontrar una manera de explotar en línea que no le importaba. En un punto, su hermana se hartó de que Nas estuviera en su casa todo el tiempo y él podía sentir que había algo de tensión. El 4 de diciembre de 2018, Lil Nas X publicó un fragmento de la canción ahora titulada Old Town Road en su Instagram. La gente comenzó a sentir curiosidad por esta canción, que sonaba como una canción de country trap y como algo que no se había escuchado antes. Y ese fragmento ahora tiene más de 350 mil vistas en Instagram. Una semana después, Nas lanzó la canción oficial en su Instagram usando la aplicación Thriller con el título Yeeha. Nas compró el ritmo de la canción de la tienda de ritmos en línea del productor John Kyo. Kyo lo llamó un ritmo desechable de hace más de un año que prácticamente hasta había olvidado. Pero una vez que escuchó la canción en el fondo de un video en internet, le mandó un mensaje directo a Nas diciéndole que quería ayudar a promocionar la canción, siempre y cuando le diera sus créditos de productor. Y a partir de ahí, las cosas empezaron a estallar con memes por todas partes. De hecho, Nas hizo un meme de él mismo antes de que cualquier otra persona lo hiciera y llamó la atención y se convirtió en algo tan único que inmediatamente atrajo a la gente. Originalmente fue publicado en TikTok como un meme donde las personas se transformarían básicamente en vaqueros cuando el ritmo bajara en la canción. Los videos que usan el hashtag Yeeha y tienen la canción de fondo ahora tienen más de 67 millones de visitas en la aplicación. La canción llegó a niveles nuevos cuando Justin Bieber publicó una captura de pantalla de la canción en su historia de Instagram diciendo Esta mierda rockea. E incluso jugó un papel muy importante en el torneo de 2019 de March Madness ya que Texas Tech celebró su victoria bailando la canción de Nas. La canción debutó en el número 19 en las listas de éxitos de Billboard Hot y ahí fue cuando los caballos de Lil Nas se encontraron con un pequeño obstáculo. Billboard eliminó la canción de la lista de música country alegando que no incluía suficientes elementos de la música country de la actualidad. Pero Internet no pareció estar de acuerdo. La gente comenzó a protestar en línea y su nombre comenzó a aparecer como trending topic en Twitter y tendría el apoyo de un gran número de personas dentro de las comunidades tanto de rap como de country. Nas dice que a pesar de que la canción puede tener algunas líneas graciosas eso no significa que sea una parodia. Tiene un tema y declaró La canción es country trap. No es uno, no es el otro, son ambos. Debería estar en ambos. Personalmente no veo por qué la canción no debería ser considerada country. Incluso el artista de country Jake Owen dice que estará colaborando con Nas en el futuro. Después de que la canción explotó hubo una intensa guerra de ofertas para Lil Nas ex que Columbia finalmente ganó al otorgarle a Lil Nas el control creativo completo sobre su catálogo. En cuanto al futuro nos contó que estas eran sus metas. Seguir haciendo la música que sienta ganas de hacer. No quiero que me pongan en una caja. Entrar a la actuación, al modelaje y algunas otras cosas. En cuanto a sus consejos para los que ven esto, él dice que recuerden que algunas personas son removidas de tu vida para mejor. Y el resto de la historia, bueno pues tendremos que esperar y ver con qué otro éxito nos sorprende Lil Nas ex porque esto fue antes de que fueran famosos. Y ahora sí, vamos a saludar a unos cuantos de ustedes. Primero que nada quiero saludar a Baker Carrion, a YRS22Z y a Oscar León porque ellos estuvieron pidiendo este video. Espero que les haya gustado. También le quiero mandar saludos a David Torres, a Grover Robles, 16 años, 2019 y a Melfist. Ahora voy a responder un par de preguntas que me hicieron. Santiago Mesa Espinosa me pregunta ¿Cómo te tratan tus familiares y padres al saber que eres influencer? ¿O tienes otro trabajo? Pues personalmente yo no me considero influencer y la verdad es que no ha cambiado en nada la manera en la que mi familia y mis papás me tratan. Yo creo que es porque no vivo con ellos y como que no he sentido alguna diferencia por eso. Y no, por el momento no tengo otro trabajo más que esto de YouTube. Amable Almonte Rodríguez pregunta ¿Este canal es de México? Bueno pues el canal originalmente nació en Toronto, Canadá, pero yo soy mexicana así es que digamos que es 50% canadiense y 50% mexicano. Y por último me gustaría hablar de este creador de contenido que definitivamente deberían de checar. Por favor vayan a checar el canal de Quédate Conmigo. En su canal de YouTube tienen videos de cascadas de México, de restaurantes, de pueblos mágicos pero también tienen una página en Facebook que se llama Quédate TV en donde también suben videos de sesiones de fotos, una callejoneada en Tula, Tamaulipas y de verdad están bastante interesantes así es que chequen su canal de YouTube y su página de Facebook. Y bueno eso es todo lo que tengo para ustedes. Gracias por haber visto el video. Ya saben que si les gustó me lo hacen saber con sus likes. También compartanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!